Por el 9, sumate. Quemaduras, nuestro objetivo es ponerle cero al dolor, cero cutina. Raspaduras, cero cutina. Heridas, cero cutina. Raspaduras, como pediatra y como mamá, yo recomiendo poner cero al dolor, cero cutina. La Sociedad Argentina de Medicina recomienda cero cutina por sus eficacias antisépticos y bactericidas y por su acción a una especie que inmediata. Cero, cero, cero cutina le hace bien a tu piel. Cero cutina. Cada día perdés hasta dos litros y medio de agua. No dejes que eso se lleve la luminosidad de tu cara. Tu H2O. En Cicatricure, tras décadas de entender la hidratación necesaria para mejorar las cicatrices, desarrollamos una fórmula con ácido hialurónico y partículas de urea que hidrata en contacto hasta dos veces más. Recompone tu H2O. Cicatricure Aqua Defense. Lleva la hidratación de tu piel a otro nivel. Este domingo en Implacables, estamos de fiesta. ¿Cómo voy a estar? Yo no me lo pierdo. Pará. Mi placer volverlos a ver. En el 9, lo primero es la familia. Conductora de Canal 9 que se casa, la señora Moria Casal. ¿Es verdad que se casan en la bombonera? Sí, claro. ¿Tenés ganas de una hermanita? Sí. Besos a la Roca Salva. Susana que está siempre al lado nuestro desde hace tantos años. Buena onda. Todo a favor. Estoy contenta. Implacables. Este domingo a las 6 de la tarde en vivo por el 9. Sumate. Comunicaciones. 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 Gracias por ver el video.